Muy buenas noches, aquí comienza otro programa de los jueves de alumnos de la Facultad de Arquitectura para comentarle a ustedes lo que están haciendo estos futuros arquitectos en la ciudad de Resistencia y por supuesto a tenerlo en cuenta de que esta camada de jóvenes que están saliendo como arquitectos, futuros arquitectos al plano laboral, están contándoles a ustedes los proyectos que vienen realizando en esta querida ciudad de Resistencia. Hoy vamos a hablar de la remodelación del cementerio San Francisco Solano, algo que nos preocupa mucho en el tema ambiental y un montón de cosas que ellos nos van a ir desburrando, no solo a mí sino a todos y muchos oyentes que hoy se han enganchado con muchas preguntas, que hay que sacar el cementerio, que esto, que lo otro, bueno, vamos a qué ellos opinan. Así que arrancamos y les vamos a dejar a ellos que se vayan presentando cada uno por su parte. Empezamos con el que está a mi derecha. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Me presento, me llamo Lucas Trujillo y nada, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNE y acá con mi grupo vamos a presentarnos y vamos a mostrarles un poco de los proyectos que venimos haciendo. Hola, buenas tardes, yo soy Sotelo Rocío. Buenas tardes, yo soy Caballero María Lara. Hola, buenas tardes, yo soy Naomi Benítez. Buenas tardes, mi nombre es Martín Maidana. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Belén Quintana de Rechia. Buenas tardes, yo soy Carolina Barte. Muy buenas tardes, yo soy Cúperton, estoy arriba, Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Lucas Arruti. Bueno, vamos a ir de lleno, estos son chicos de sexto año, che, haciendo un trabajo espectacular para la querida Ciudad de Resistencia, como aquellos alumnos que estuvieron la semana pasada, que están preparando el proyecto para la plazoleta de la Asunción. Estuvo el embajador de Paraguay, Fabio López Rivero, a quien le agradecemos la colaboración que va a prestar para la provincia, ya que han enmarcado un convenio sociocultural y económico, che, porque va a haber intercambio, turismo, va a haber comercio abierto, ya se están inaugurando distintas conectividades en el nordeste argentino. Vamos con una pregunta para quienes quieran contestar, usted, el grupo va para Toche. ¿Qué importancia tiene para usted el equilibrio entre el diseño arquitectónico y el impacto social de una obra en la ciudad? Yo creo que esas dos partes, el diseño arquitectónico como el impacto, son cosas que no se tendrían que tomar por separado, sino que el arquitecto tiene que estar totalmente consciente del diseño. Supongamos, por ejemplo, cuando nosotros plantamos una obra en un lugar, va a cambiar el contexto. Es ahí la importancia del arquitecto de respetar ese contexto a través de un análisis o a través de una investigación. ¿Y qué otro puede agregar o pueden agregar con respecto a esto que decía Lucas? Otra cosa que se puede agregar es que la gente, digamos, siente un arraigo por una obra ya existente, como el ejemplo de una obra ya existente, y que un arquitecto cuando interviene una obra tiene que tener en cuenta, digamos, esas preexistencias que tiene la gente del lugar con el objeto. Para conservar, digamos, la fachada, como se dice, ¿no es cierto? Como el Casino Gala, por ejemplo, que antes ahí era un hospital pediátrico, y ustedes vieron cómo ha quedado eso. Algo así me están diciendo. Sería un poco mantener la esencia del lugar sin, si bien va a haber un cambio, una modificación capaz en ese espacio, en ese lugar, tratar de mantener la esencia, el contexto con el que la persona se cruzaba día a día, digamos. Entonces, para que no sea un cambio rotundo en el visitante o en la persona que vive ahí, en su día a día, digamos, que sea algo armónico. Mirá vos, está muy bueno eso, ¿eh? Qué importante porque va manteniendo el inicio de ese edificio, de esa casa o lo que fuere, y usted lo único que hace es ampliar o reformarlo para que eso mantenga su estructura firme. ¿Cómo puede un proyecto de remodelación de un cementerio influir en la comunidad desde la perspectiva arquitectónica? Bueno, hay un poco de lo que decíamos, que justamente nosotros, como parte del trabajo, intervenimos lo que sería la remodelación del cementerio San Francisco Solano, y allí lo que buscamos era no cambiar la imagen del cementerio, sino tratar de mantenerla lo mejor posible a lo que estaba anteriormente presentada y también como que generar algo armónico a la persona siendo el proyecto un cementerio, que capaz para muchos es como sorpresivo el trabajar con ello, porque no es algo a lo que acostumbramos trabajar o un proyecto que se tiene todos los días, digamos, estamos más acostumbrados también como estudiantes, trabajar con viviendas, y como para nosotros fue una sorpresa trabajar con el proyecto de un cementerio, también se busca esto, cómo hacer que la persona se sienta cómoda con ello y no lo asimile directamente o lo asocie directamente con la muerte, sino que más bien sea algo lindo de llevar y que si bien uno va a visitar o a consultar por justamente un difunto, se genere ese espacio más armónico o de más tacto con la persona que va a recorrerlo, y por eso también fue como pensar en cómo se siente la persona a la hora de visitarlo y cómo es que nosotros queremos que se sienta esa persona a la hora de visitarlo. Ahora, para ir ampliando un poco más, porque la verdad que el tema puntual es la remodelación, usted, al hablar de remodelación, estamos hablando de la fachada de que chocamos nosotros cuando nos encontramos con la estructura del cementerio. Ahora, ¿toda esa remodelación incluye parte o de qué manera va a estar también lo que está dentro de lo que es el frente? La remodelación en principio es la parte externa y por ahí un poco la distribución interna de algunos espacios como puede ser la administración. Ajá, perfecto. Porque la estructura interna de por sí del cementerio ya es imposible tocarlo por el hecho de que están, digamos, todas las tumbas, los panteones, etc. Sí, esto sumado a que necesitaríamos un permiso especial solicitado ahí, porque nosotros fuimos a realizar esta actividad muy amablemente, el personal nos impuso de la fachada del sector de acceso para tomar las medidas. Perfecto. Pero meternos en el interior del edificio no tenían problemas siempre y cuando los hayamos solicitado con antelación. Pero lo podríamos haber hecho con el permiso correspondiente. Como estudiantes, no es que podemos entrar al domicilio y tomar las medidas sin más. Por supuesto, pero a lo que más puntualmente quiero apuntarle a ustedes es qué impacto socioambiental vamos a tener nosotros ahí al remodelar, como decía recién Lucas, la parte interna, porque dale un poco más, como marcaba ella, que es un lugar donde ustedes quieren cambiar, un lugar de tristeza, por decir así, que uno va y se encuentra que ya el solo hecho de encontrarte con un edificio que está prácticamente obsoleto, ustedes le van a dar vida, pero también hay que darle vida a la parte interior, ¿no es cierto?, para que ustedes se sientan también placenteros. Ejemplo, ejemplo, los cementerios que uno ve por televisión o ve por película, vos te encontrás, güey, son bosques hermosos donde vos te vais a compartir. De una tumba es un árbol y que ese árbol está conteniendo un difunto. Entonces, como que vos sentís que la vida continúa a través de esa perspectiva. Sí, partamos desde que el diseño propio del cementerio ya está planteado o pensado a nivel funcional, no a nivel perceptual. A nivel funcional porque si se ve la estructura, lo que hace es conectar las calles principales y llenar todos esos sectores que quedan con parcelas para tumbas, para panteones, para columbarios, es casi imposible ya con los años que tiene el cementerio reorganizar toda la estructura que ya está completamente fundada básicamente. Lo único que se podría decir es el lavado de cara, que es lo que nosotros estamos planteando. Ahora, cuando ustedes se ponen a mirar a través de los ojos profesionales de ustedes, que esto quedaría así, 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 de una u otra manera. Ojo, le estoy hablando por imaginación, porque yo no tengo ni la pálida idea de lo que es arquitectura. Entonces, si uno se está imaginando remodelar esto, pintar, arreglar, cambiarle, empezar a pintarle los labios, los ojitos, cambiarle el peinado, hacerle todo, ponerle un vestido nuevo, todo, una persona, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué te parece si le cambiamos la casa también? ¿Están dentro de presentar un proyecto alternativo para trasladar el cementerio a otro sector para que pueda tener una mayor amplitud de un sueño como marcaba recién Lara? Claro. Nosotros en un principio hicimos la remodelación del actual cementerio, pero a su vez también nos encargamos de hacer otra alternativa de cementerio, que por ejemplo un parque. Y de esa manera se encara ya desde el diseño, desde los inicios de un nuevo cementerio, la idea de un parque, la idea de un recorrido, la idea de plaza, la idea de eso que decían mis compañeros, de ir a un lugar que está representado por la muerte básicamente, pero que sea algo lindo de experimentar, que te lleve a la nostalgia, que te lleve a los lindos recuerdos que tuviste con ese familiar o ese amigo. Y bueno, la idea de ese nuevo cementerio municipal que está ubicado en otra locación, es esa, digamos, revalorizar eso. Qué importante lo que están diciendo porque esto que, claro, acá están escuchando gente de gobierno, gente de la municipalidad y obviamente que ellos también han tomado, han iniciado una gobernabilidad hace 10 meses, no conocen, mejor dicho, no saben de proyectos que pueden ustedes ponerle sobre la mesa, pero también es importante porque ellos lo que han hecho es tomado algo que ya está, como dijo Lucas recién, ya está hecho, hay que tratar de aceptar lo que está. Pero si a ustedes le están planteando una alternativa, ¿tienen más o menos algún lugar? ¿Ustedes ya vieron algo para poder trasladar esto y que se pueda cumplir este sueño de estos estudiantes de arquitectura? Claro, eso justamente que estaba comentando nuestra compañera sobre el nuevo proyecto de un cementerio parque, sobre todo municipal, fue pensado en la Chacra 140, al sur de la ciudad de Resistencia. Ah, mirá vos. Entonces, un proyecto que lo estamos arrancando, digamos, como estudiantes y es donde proyectamos este futuro o este proyecto de nuevo cementerio crematorio municipal. Ajá. También analizando que la ciudad, digamos, está planteada para que crezca hacia ese lado, entonces que en el futuro eso también sirva no solo como un espacio funcional, digamos, como lo que va a ser, que es un cementerio, sino también como una zona de recreación, digamos. Mirá vos. La parte nueva. Cambiar la vista de lo que... porque la zona sur, nosotros tenemos creído y creo que es un sueño que se va a hacer realidad, es que se va a preparar ahí, va, mejor dicho, va a funcionar ahí la nueva autovía que va a conectar puerto, el nuevo puente inclusive. Así que, qué importante lo que están marcando ustedes. ¿Algo más para agregar con respecto a esto de lo que están teniendo como alternativa o remodelación del cementerio? Una cosa que capaz siento que faltó agregar en cuanto al proyecto de remodelación del cementerio fue que algo que nosotros notamos cuando hicimos la visita o el relevamiento del sitio fue que pasaba bastante desapercibido ese acceso administrativo, por lo que a la hora de remodelarlo lo que buscamos fue como que llama un poco más la atención y traerle como cierta vida, porque si bien no quisimos dejar de lado el resto del cementerio o la imagen del resto del cementerio, lo que buscamos fue como integrar mucha más naturaleza a ese proyecto, incluyendo lo que sería colores claros, maderas, vegetación, proponiendo también un poco lo que sería un muro verde, como también especies de jardines internos, que eso también ayuda mucho a lo que sería la climatización natural del espacio, siendo esta anteriormente solo como para que lo entienda la gente, digamos, material y sin tanta presencia de vegetación, sino como algo más sólido, digamos, y buscamos como que incluir esa naturaleza en el interior o como también en el exterior para también darle vida a ese espacio. Qué importante eso, porque realmente estamos hablando de que queremos arbolar todo lo que es alrededor del cementerio, dar una vida mucho más, qué sé yo, más placentera, ché, porque es muy negativo ese espacio, muy oscuro, se siente como que hay mucha mala vibra ahí, y darle un poco más de mejor vivir, por decir así, a esas personas que descansan en paz en ese sector, ché. Qué importante la mirada, chico, que ustedes tienen, ¿eh? Sí, permíteme agregar que este cambio no solamente va a ser un lavado de cara para el cementerio, sino que podría potenciar el entorno en sí, como vos bien dijiste, es un lavado de cara que va a mejorar el alrededor a modo de casi gentrificación, así que sí, va a servir para potenciar tanto el entorno, el barrio, va a mejorar muchas cosas ahí. Dice Hugo Garagorri, algo que me sorprende, ché. Dice Hugo Garagorri, es interesante si ven el cementerio de Granadero Baigorria, en Santa Fe, el sector de cinco pisos como es su interior, dice. Wow, estamos hablando de un edificio de cinco pisos, yo no lo conozco sinceramente, le digo lo que estoy leyendo, lo que están participando acá, manda salud a la Fundación Estela Mari, la profe la está mirando a usted, Alejandra Martinelli, y realmente wow, pero me quedo con lo que está marcando Lara de hacer un parquizado como el que tiene el parque Jamín, un cementerio privado acá de Resistencia, algo similar sería. Claro, pero en este caso vendría a ser público, cambiaría eso de lo que sería el cementerio. ¿Y eso qué impactaría en el tema ambiental? Bueno, ahí lo que estudiamos como grupo, ¿no? Es cambiar la forma en que se tratan los cuerpos, algo central, digamos, en la gestión de un cementerio, ya que en el cementerio actual, municipal, ¿no? Se tiene la forma tradicional de entierro, y lo que nosotros fuimos estudiando fueron alternativas. Claro. Lo que tenemos que lograr, digamos, como sociedad, porque nos involucra todo, es tratar de dañar el suelo, el aire, el ambiente lo menos posible. Y para esto buscamos, por ejemplo, lo que eran las tumbas tipo árbol, que lo que se hace es reducir el cuerpo y buscar que eso funcione como un árbol, ¿no? Plantarlo y que eso sea la representación del muerto del cuerpo como un pasaje con la nueva vía, ¿no? La evolución de ese árbol. Después, lo que es los procesos de cremación y demás, también lo estudiamos para que se logre el menos impacto, ¿no? En todo ese proceso. Para que contamine menos. Y también la idea de esto, por ejemplo, de la forma de sepultura mediante el árbol es como una representación simbólica que luego la familia pueda ir y, por ejemplo, como es parte de nuestra cultura, tomar mate con ese árbol que representa a esa persona que ellos querían, digamos, y que ahora se transformó en algo más que aporta al ambiente, digamos, y al entorno en general. Porque otra cosa característica del cementerio de lo que planteamos es que, además de ser ecológico, también es multiculto. Entonces, esto permite que sea como más flexible, digamos, y no algo tan cerrado como lo que se tenía hace varios años atrás, digamos. Mirá, qué importante cambio cultural y ambiental. Y me encanta porque están ampliando y anexando al comentario inicio que hizo Lara Che de parquizar eso y que me parece bien. La verdad que uno por ahí, ustedes chicos son chicos, ¿no es cierto? Pero yo que ya no peino cana porque estoy pelado. Pero yo lo que voy es que cuando recorríamos los sectores aquí de Esquinasquilla época de siesta de verano muy fuerte, se sentía algo en el aire que no era de agrado, digamos. Aparte, nuestro cuerpo se va degradando y va despidiendo líquidos que van, obviamente, para que no degrademos, valga la redundancia, no consumamos, por decir. Pero también estamos infectando las napas en las cuales el agua que vierte por ahí las bebemos. Entonces, yo creo que está bien conceptuado el proyecto que ustedes están pensando hacerlo para que las autoridades que lo están escuchando puedan llevarlo a cabo y cambiar este ecosistema que nos están llevando prácticamente al precipicio, porque cada vez tenemos más problemas ambientales. Claro. Y una cosita más para acotar. Comparando el actual cementerio con el que nosotros proponemos, un cementerio actual donde se usa mucho el concreto, el hormigón, lo pesado, lo sólido, como decía Lara, comparándolo con algo súper parquizado, súper verde también, aporta un tema que está muy en auge ahora, que es la isla de calor. Que en las ciudades, cuando se aglomera demasiados edificios, cuando se juntan demasiados edificios, demasiado hormigón, vidrio, todos esos materiales que absorben demasiado calor, se genera esta isla de calor que nos afecta a todos. Por eso estamos viviendo a las temperaturas que estamos viviendo, y más en las grandes ciudades, como no es resistencia. Entonces, al proponer un cementerio tan diferente, con tan poco hormigón, se plantea también ese beneficio ambiental, el aportar a que siga subiendo la temperatura, a generar espulmones donde haya más viento, más ventilación, y eso nos beneficia a todos, digamos. Qué importante lo que está marcando, porque realmente le están dando a la ciudad de resistencia a usted una alternativa de cambio ambiental muy bien realizado, che, con la alternativa de trasladar, si se pudiese, ¿no es cierto?, trasladar el cementerio a ese sector donde usted está queriendo llevarlo, y cambiar un poco también el aspecto de la ciudad, porque la ciudad creció, porque aquel entonces, hace 60 años atrás, y capaz más, el cementerio quedaba como usted ahora que están planificando el cementerio acá en la zona sur, pero creció tanto la ciudad que el cementerio quedó en el medio de la ciudad, cosa que es muy triste lo que está pasando, y lamentablemente eso lleva y conlleva a tener problemas de salud muy fuertes en cualquier momento. Bueno, ¿qué piensan del rol del arquitecto en la planificación de espacios públicos con fines conmemorativos y de memoria? Pero, ¿qué le motiva a usted, no es cierto?, más a pensar en proyectos que no solo son funcionales, sino también socialmente responsables? Y ahí podríamos ver lo que dijo Lara, todo lo que realmente relaciona al arquitecto en la ciudad. Y una de las cosas importantes es que nuestro proyecto de cementerio municipal no es como los otros parques. Si uno ve los parques de cementerios, son privados, y esto va a ser accesible a todos los ciudadanos. Y da un carácter de nosotros estamos pensando en cómo vive cada uno, cómo vive usted, Eduardo, cómo vive su vecina, y cómo queremos que recuerden a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a nuestros profesores también que nos enseñaron mucho. Y con nuestras propuestas podemos tener esa concientización en todo lo que sea ambiental, conmemorativo, y de proyectual en lo que sea el diseño. Por eso es sumamente importante ver, o por lo menos que se vea nuestro proyecto para que se incentive a estos cementerios, que la verdad no hay muchas propuestas, o no vimos muchas propuestas de renovación, de ampliación, de poder llevarlo a cabo en otros lugares. Entonces, investigamos también en el NEA muchos cementerios, y vimos que la mayoría son privados en ese entorno de los parquizados, de lo que son agradables realmente para los ciudadanos. Qué importante vista y mirada que tenés, porque realmente como ciudadana, como estudiante, como persona que habitás en este sector, en tu hábitat natural de acá de la ciudad, has marcado con una exactitud de que esto se ha quedado en el tiempo, y quedó como una actitud obsoleta, porque esto nadie lo hizo, nadie pensó en la ampliación. Cada vez se va y anda, sabe qué está pasando. Hay un sector de crematorio también en la zona, ¿estuvieron bien ustedes? Yo quería agregar también de que previo a la propuesta del cementerio se realizó una investigación. Sí. Por ahí es un poco morboso, o se tiene así socialmente, digamos, pensar uno en la muerte, o en la muerte de un familiar o algo, pero es algo que pasa. Y en nuestro estudio, visitando otros cementerios existentes, como el caso de Barranqueras, que nosotros lo analizamos, nos comentaban que existe esa falta de demanda que hoy mencionaste, Eduardo, de que el cementerio actualmente está colapsado, tanto el cementerio de Barranqueras como el cementerio San Francisco Solano, que es al cual nosotros brindamos esta expansión con el nuevo parque cementerio y el resto de los municipios. Hay un municipio, por ejemplo, el de Puerto Vilelas, que no cuenta con cementerio propio y toda esa gente que vive ahí depende actualmente del cementerio de Barranqueras. Solamente acotar eso de que me parece muy importante y que nosotros tratamos de dar respuesta a eso con una concepción nueva, con una concepción nueva de quitar ese morbo, digamos, e integrar un poco más a la sociedad, digamos, brindando un espacio público y que sea un espacio espiritual. Porque hay que ser conscientes, chicos, que así como nosotros esperamos el nacimiento de la persona que va a venir al mundo, también sabemos que nos toca irnos de este mundo, porque la vida es como un pasaje ida y vuelta, o sea, te dan un boleto para que vos disfrutes las vacaciones de vida y después dicen, bueno, terminó todo este día y tenés que volverte. O sea, yo creo que hay que empezar a concientizar en ese sentido para mucha gente el proyecto de trabajo que ustedes están realizando, porque es también para un bien de la salud de la población. Y por ahí pasan muchas cosas. Qué importante que alguien se haya preocupado por el tema del San Francisco Solano, que a mí me llamaba mucho la atención la falta de empatía de los funcionarios de los distintos gobiernos que han pasado de los años que yo reconozco y que me acuerdo, que nadie le ha prestado atención a eso. Sinceramente, nadie le prestó atención a eso. Yo veía en película que se incineraba el cuerpo, se ponía en una urna, y eso ocupaba un espacio mínimo, y como marcaba recién el compañero usted, que de esa urna, por ejemplo, nacería un árbol. Y bueno, sería un mundo hermoso, un lugar fresco, hermoso, para que cada uno pueda disfrutar y seguir teniéndolo presente a la persona que está ahí. ¿Sí me permite agregar? Sí, sí, me lo. Y creo que está en nosotros también ese compromiso y pensar en lo colapsado que está el cementerio actualmente. Sí. Y pensar en proyectar ya desde otro punto de vista y en el sentido de decir por qué, digamos, no podríamos acceder todos a un cementerio distinto, digamos, a un cementerio parquizado y no pensar y asociarlo siempre a que es algo privado. Perdón. Pensarlo ya desde un principio y en alternativas más sostenibles porque creo que ya con el transcurso de los años va cambiando esa mentalidad de lo que queremos para el día de mañana que algunos lo pensamos y pensar por qué no podría ser en alternativas biodegradables, por ejemplo, sepulturas, ya sean urnas. Pensarlo ya desde este punto y antes de construir un cementerio nuevo. Está bueno. Y no solo eso, ¿puedo agregar una cosa? Sí, por favor. Y no solo eso, sino también no asociar directamente ese lugar que está destinado a la muerte a un lugar oscuro o que no tenga tanta importancia, como que no sacar de importancia ese espacio, sino que dar de esa importancia y que si bien capaz que esa persona ya no está más con nosotros y no analizar eso, digamos, que a todos nos va a pasar en algún momento, sino que el acompañar al otro también y que no ese espacio no te lleve como a la tristeza de la pérdida, sino al recuerdo, a lo lindo, a la armonía, a la conmemoración, digamos, de ese ser que capaz que ya no está con vos. Entonces darle esa vida y no que quede como algo tétrico, digamos, que es a lo primero que se asocia capaz el cementerio y que en muchos casos y que con los distintos análisis que hicimos de modelos de los cementerios pudimos notar como que siempre giraba todo en torno muy a ese lado, a lo que estamos acostumbrados, digamos, y con esto queremos traer una propuesta aparte de que colabore, digamos, con el ambiente, sino que también colabore con la persona, que esa persona se sienta como más acompañada y verdaderamente en un lugar lindo. Ahora, lo que dice Lara viene a lo que está marcando Jorge Ernesto, dice, no todos quieren ir a tierra, no todos quieren cremarse, es un tema de creencia, paralelo a esa idea que es buena, dice la que ustedes están teniendo, hay que evaluar ese tema. La verdad que es cierto lo que dice también. Sí, tal y como lo dice el oyente, por eso es que mi compañera Carolina cuando dijo que el cementerio era multiculto, todo eso se planteó, es decir, no es solo un cementerio, parque, donde la única forma de inhumaciones es por medio de las escoburnas, sino que están todos también planteados espacios para las inhumaciones tradicionales. A esto responde también lo que dice Carolina de multiculto. también se prende Samuel Adrián que es actualmente el cementerio de la municipalidad de Fontana, se está ampliando, años estuvo en pedido de ampliación y estaba abandonado y gestionando se pudo ampliarlo. Fernando Cuadra lo había hecho, dice, bueno, todo esto que usted está marcando ha pegado muy fuerte en algunos sectores y creo que muchos lo están haciendo y que nadie visibiliza, pero me parece esa importancia de empatía de usted con mejorar la calidad de vida del resistenciano lo felicito a corazón. ¿Qué es el RCE? El RCE es Responsabilidad Social Empresarial. Ah, mirá vos. Sí, es básicamente más allá un tema aparte del cementerio. Ajá. Es como las empresas, ya sea PYME, las grandes empresas, pueden también colaborar con la sociedad y con el ambiente, ya sea con otros tipos de emprendimiento o de productos que por ahí no le financian de manera económica, pero lo reditúan por medio de cercanía con la comunidad o con la sociedad. ¿Y cómo se integraría el RCE en usted, en los futuros arquitectos? Yo creo que principalmente en la idea que nosotros planteamos, en la reducción de la huella de impacto en el ambiente con los diseños que nosotros hacemos con la propuesta, en la gestión de la obra para que ese impacto sea mínimo sobre el terreno o sobre la naturaleza, el cuidado que se tiene con el contexto social, porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una obra, podemos estar molestando con ruido al vecino, podemos estar molestando el tránsito con algunas interrupciones por camiones y devolver y devolver de alguna manera, por ejemplo, con material que sobre, la restauración de la vereda del vecino. Ah, mirá. Hacer esos actos de responsabilidad social, como viene el nombre, para tener un reditudamiento de reconocimiento social más que económico. Está bueno. Está bueno eso. Claro, la responsabilidad también viene por el lado de ser conscientes de que no solo estamos nosotros, digamos, en lo que estamos haciendo, sino también todo el entorno inmediato que nos rodea. Como, por ejemplo, si lo que ha hablado hoy mi compañera, por ejemplo, estos edificios grandes de hormigón, no solo afectan en general, digamos, sino inmediatamente a los vecinos. Cuando uno, por ejemplo, pasa por enfrente por la vereda, como ese hormigón pesado como que larga calor, digamos, al ambiente, a la persona que cruza por ahí. Claro, ser conscientes de eso, también. Tal cual. Decía una persona que no es arquitecto, decía, se perdió los solares, decía. Yo creo que eso sí, porque le ha quitado, el sol le ha quitado mucho, no solo a las plantas, sino a los frentes, mucha humedad ahí, porque los edificios han impactado en eso. No tuvieron en cuenta, o no midieron el impacto ambiental a lo mejor. Y eso es lo que ustedes están marcando. Ahora, una pregunta de actualidad, porque a mí me llama la atención como persona adulta, pero yo veo con ustedes que están muy embalados en el tema de sus estudios y todo eso, y me encanta, por supuesto, pero ¿cómo interactúa la inteligencia artificial en el trabajo de ustedes? Porque yo, en mi trabajo, por decir, yo le pregunto a esa máquina que ni siquiera la veo, che, tal cosa, ¿qué puedo preguntar? Y me contesta y me da detalles, inclusive me da sugerencias. Yo creo que si yo le pregunto ¿qué proyecto puedo hacer? ¿Me respondería? ¿Intentaron? ¿Vieron? Con la profundidad que nosotros podemos resolverlo o que un arquitecto puede resolverlo, hoy en día no. No. Necesita todavía de una base humana que esté gestionando datos, información, límites, por así decirlo. Sí. Pero creo que no llegaría al nivel de profundidad de una propuesta de un arquitecto. Lo que sí, por ahora, lo que utilizamos nosotros es principalmente en imágenes para hacer lo que se conoce como render, que es una imagen virtual de cómo quedaría el proyecto en obras terminadas. Claro, pero usted le cargan la información. Eso. Y no siempre sale tal y como uno lo requiere, digamos, onda. Es un prueba y error constante porque todavía no está preparado al 100% la aplicación para lograrlo, para conseguirlo. entonces es un constante prueba y error en donde vos vas enviando esa información y cuanto más detallada es, mejor es para que esa inteligente, digamos, cree esa imagen. Pero no siempre se puede llegar a conseguir lo que uno imagina. Entonces, como que terminás cayendo nuevamente en las aplicaciones tradicionales, digamos, o en las que uno usa, digamos, como estudiante o como profesional que es lo que realmente te cierra en tu idea. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, creo que como cualquier otra profesión, siempre el avance de la tecnología implica un cambio y vos podés o ponerte a ese cambio o tomarlo como propio. Entonces, yo creo que la clave de nosotros está en aprovechar la inteligencia artificial, los avances de la inteligencia artificial como herramienta durante nuestro proceso de diseño. Es algo para mí que va a ser clave entre los arquitectos pasados y los presentes y los futuros, digamos, cómo nos adaptamos a la inteligencia artificial. Muy buena, está buena tu... Yo creo que si bien la inteligencia artificial tiene muchos beneficios y puede tener muchos alcances, hay algo que quizás no pueda llegar y es a la experiencia humana. Ajá. Quizás a saber para quién estamos diseñando, qué sienten los usuarios que van a vivir o habitar en esos espacios, es eso algo que quizás la inteligencia artificial no lo pueda... No lo pueda entender en casos específicos. Por ejemplo, en el cementerio específicamente que está ubicado acá. Ajá. No va a ser el mismo que está en otro país, en otra provincia, incluso en otra ciudad. El problema que lo tenemos nosotros acá quizás no es el mismo en otro lado. La vivencia que tiene un ciudadano cuando va al cementerio solano no va a ser el mismo que el que va en esta misma ciudad a uno privado. Mirá vos. No es lo mismo lo que uno va a querer cambiar. Qué importante lo que están marcando. La verdad que es apasionante el tema de usted. Ahora, le hago una pregunta tonta para mí porque yo no entiendo sinceramente sino simplemente uno está acostumbrado en el tiempo de vida que uno tiene los lugares que ha recorrido y ha visto siempre cuando se presenta un proyecto arquitectónico. la famosa muestra que dicen que son maquetas. ¿Es usted preparan para presentar este proyecto que están llevando a cabo o lo van a hacer a través como antes fuera de cámara me mostraban los gráficos nada más? Justamente en este caso no porque bueno es un proyecto bastante amplio y grande y es una escala muy grande entonces es como que tiene más sentido en este caso no digo que no se lo puede hacer digamos se lo puede llevar totalmente a una maqueta pero al ser tan grande la dimensión del proyecto es como que se van a notar capaz que no tantos detalles como que se lo puede ver en planos o a diferentes escalas o con imágenes de lo que sería ese proyecto real digamos pero sí tranquilamente se lo podría llevar a una maqueta. no sé si yo creo que lo que usted habla Eduardo son las maquetas físicas sí, sí es una pregunta por eso le dije es una pregunta tonta de acostumbrado a ver durante mi trayecto de vida presentación arquitectónica a través de maquetas yo no sé si se usará todavía eso por eso yo pregunté se usa y ahora también tenemos la facilidad de tener todo lo que sea maquetas virtuales mirá vos por hoy haciendo un 3D para llegar a mostrarlo con un visor de realidad virtual cómo se vería usted incluso adentro de tu espacio mirá vos qué lindo es más avanzado y lo que venía a decir compañero Franco de que hay que amontarnos a la tecnología y sacar lo mejor de ella para dar mejores resultados y mejores propuestas para los ciudadanos qué importante pero me quedo también con la reflexión del compañero usted que dijo que nosotros tenemos que cargar la información para que después la máquina no haga el proyecto pero a la vez controlará nosotros y quedó tal cual para poder presentarlo muy buena responsabilidad de parte de ustedes lo otro que quiero decirle primero que nada darle la muy buena noche a la profesora que se hizo presente buenas noches Alejandra cómo te va hola Eduardo qué tal buenas noches perdón que llegué un poquito tarde pero encantada de estar aquí muchas gracias por tu invitación y a todos los que nos están viendo también agradecerle este momento no te quiero decir y te totalmente te agradezco que se convirtió la tarde de los jueves de alumnos de arquitectura muy esperado por mucha gente que se enganchan se enganchan la gente porque realmente es sorprendente el avance cultural y de estudio que tiene este sexto año que están llegando estos chicos futuros arquitectos porque me sorprendieron los primeros grupos cuando marcaron la falencia que tenían las edificaciones que gracias a eso hubo repercusión provincial sabemos que han mandado a inspeccionar obras también el impacto que tuvo ese grupo que estuvo la última vez acá con el tema de la refacción de la plazoleta de la asunción me llamó el embajador se ve que le pasaron también el programa y ahora esto la remodelación del cementerio algo tan abandonado sin darle la importancia que realmente se merece como marcó recién un oyente de fontana que están remodelando ya el cementerio de la misma localidad entonces voy a decir wow que ha acertado todo esto que están haciendo estos chicos y realmente la felicito profe sinceramente la felicito gracias Eduardo y bueno y decirte que este grupo sale preparado con respecto a todo lo que es cementerio también estaban le venía escuchando el tema de responsabilidad social empresaria que tiene que ver con reducir el impacto ambiental que se está dando lamentablemente a través de todas las actividades que realiza el hombre produce un impacto ese impacto hay que conocerlo estudiarlo y preparar las acciones para poder mitigarlo compensarlo o reducirlo también el tema del destino de los residuos sólidos urbanos que nos preocupan pero por sobre todas las cosas invitarlos a que el día sábado vamos a través del canal de YouTube a tener una exposición donde ellos van a mostrar los trabajos invitarlos a todos a toda la ciudadanía para que se se sumen al canal donde ellos a partir de 10 a 12 horas van a estar mostrando los trabajos y culminando con este semestre que tuvimos en la facultad ya están próximos a ser arquitectos y lo que más contenta me pone es que como siempre le digo el saber hacer es muy importante y ellos ya están preparados para actuar así que están a disposición de los funcionarios del señor intendente del señor gobernador de los intendentes del interior inclusive nosotros tenemos acá un impacto regional porque hay futuros arquitectos de emisiones formosa corrientes y del interior de chaco así que hay muchísimos lugares donde ellos pueden ya insertarse y ponerse a trabajar al lado de los funcionarios públicos donde la evaluación ambiental que se aplica es la evaluación ambiental estratégica y decirte que por primera vez en un proyecto muy importante el intendente Roy Nickis aplicó evaluación ambiental estratégica y eso la verdad me llena de orgullo y me puso muy contenta porque es la primera vez que un funcionario público se pone a la altura de la circunstancia después de 8 años de estar pidiendo que realmente empecemos a hacer la gestión pública realmente como se tiene que hacer que importante Alejandra y decir también a los chicos que el consul de Paraguay dijo acá en esta radio de que Paraguay está creciendo en lo que requiere en el tema arquitectónico la ciudad está creciendo así que hay una fuente de trabajo muy fuerte esperando que estos chicos ojalá Dios quiera acá los gobiernos aprovechen ellos y no permitan que emigren profesionales que con tanto esmero han logrado llegar hasta acá y que obviamente el potencial que tienen para poder entregarle todo lo que saben al Chaco querido ojalá ojalá se pueda bueno tenemos obras importantes a punto de iniciarse y terminarse en la gestión que es el puerto las palmas el aeropuerto recuperar el aeropuerto de sespeña hay el plan de viviendas que salieron ahora para hacer los préstamos de reparación y refacción que vienen o sea hay un montón de proyectos arquitectónicos que el gobernador está trayendo para poder ampliar y llevar a cabo y tener una ciudad que tanto queremos y que tanto soñamos porque esta es la ciudad de la escultura esperemos que sea así y que le demos valor a ese nombre claro y lo importante Eduardo y te agradezco realmente que nos de este espacio es aclarar que es muy distinto lo que es una obra trabajar con un arquitecto y sin el arquitecto lamentablemente la obra que no se planifica con tiempo y que no está el arquitecto es pasible de múltiples errores y esos errores cuestan mucho dinero muchas veces hasta triplica el valor de lo que se pensaba a gastar a veces llegamos muy tarde los arquitectos inclusive a esas obras y lamentablemente nos encontramos con muchos desastres de organización porque lógicamente o sea el que sale preparado de la facultad para organizar la obra y llevar adelante todos los pasos que hay que dar de manera correcta para que no haya ningún tipo de pérdida sobre todo de dinero y que no exista hoy que el código ambiental está vigente una contaminación al ambiente importante que pueden ser sancionados porque tenemos una jueza ambiental que está en funciones decirles que no tengan miedo y que se acerquen a la facultad de arquitectura inclusive a los alumnos que están en años avanzados para algún tipo de consulta que ellos quieran llevar adelante en algún tipo de emprendimiento y no perder dinero o tirar dinero en situaciones sin el arquitecto que es el que realmente está preparado para estas situaciones y para los problemas porque todas las obras son problemas uno llega permanentemente durante el día y se encuentra con múltiples problemas y ellos están preparados para ir resolviendo paso a paso estos problemas si te agrego algo porque hoy en día la sociedad ve al arquitecto como algo caro y en principio no es así porque el arquitecto como dijo la profesora está preparado para resolver los problemas los inconvenientes que se presentan día a día en obra inclusive tiene la responsabilidad después de la obra por si se presenta algún fallo o algún un vicio se le dice por ejemplo puede ser humedad o descalcificación de la pintura así que en principio no es caro un arquitecto porque tenés la seguridad de que va a ser bien el trabajo y va a ser más barato que tener o hacer tu casa por otra construcción o contratar otro personal no capacitado porque a futuro se te va a ser más caro el mantenimiento e inclusive la reparación continua de la casa y es lo que te ahorras profe alumno muchísimas gracias se nos fue el tiempo me queda nada más que restar decirle que un mensaje a la comunidad mayor que dijo Luca recién que alguien quiera decirlo y de ya muchísimas gracias por haber estado en este programa de los jueves la voz del arquitecto le puse yo porque realmente se merecen chicos que usted se le valorice y se los vea como próximos profesionales que van a lograr los objetivos que mucha gente como dijo Luca recién sale más caro el arreglo que contratarlo así que su despedida antes de despedirnos nos gustaría recordarles o repetir mejor dicho sobre la exposición del sábado de 10 a 12 del mediodía vamos a estar exponiendo en otros trabajos de la asignatura digamos estas propuestas del cementerio tanto de este grupo como el que anteriormente expuso acá en la radio digamos así que bueno nos gustaría invitarlos a todos los que estaban oyendo ¿en dónde y a qué hora? mediante un ¿cómo se dice? un canal de YouTube por streaming van a hacer se lo vamos a compartir a ustedes si lo pueden publicar perfecto por streaming vamos a hacer dale y ahí vamos a estar nosotros exponiendo y respondiendo lo que bueno profe muchísimas gracias muchas gracias Eduardo por esta invitación y estamos a disposición y me quedo con la reflexión del que está allá atrás con él que la tecnología la inteligencia artificial es buenísima pero tenemos que estar nosotros preparados para poder estar atentos a todo esto le podemos comentar le podemos ayudar sí pero nosotros somos los que tenemos que controlar dijo nosotros somos los profesionales y nosotros somos los responsables de firmar la máquina puede hacer todo un espectáculo colorcito dibujito numerito pero el que firma y el que va y preso no es la máquina así que muchísimas gracias chicos y mucha suerte y por supuesto lo esperamos cuando ustedes quieran para contar y obviamente después ver en qué quedó este proyecto el cementerio muchas gracias bueno a la gente linda decirle que dentro de 10 minutos va a estar con nosotros la voz joven libertaria son chicos de la libertad avanza que todos los jueves a partir de las 20 horas están con nosotros son chicos son chicos de la misma edad de ellos son chicos muy con mucho conocimiento y realmente a mí me maravilla conectarme con la juventud porque como todo el mundo dice cuando vos tenés un chasis viejo y le botés un motor nuevo andás a de 10 querido así que muchísimas gracias y será hasta dentro de 10 minutos chau chau chau